Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando todo santa clara se despierta para verte Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre comandante Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara S SOCIALES Gracias por ver el video.